Música 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 Hola soy Germán ahora ya Youtube.com Slash Hola soy Germán comparte este canal por todos lados Ah pero Yo no me quiero suscribir Música 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 Eléjate que puede explotar ¿Hecho agua? Que te quites ¿Dónde está la manguera? No le eches agua, aléjate Es hummus Ey, qué pedo cachorros, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien Que yo estoy orgasmeado Así es, estoy orgasmeado De estar una vez más con ustedes Cáquelo, 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 cáquelo Cáquelo, cáquelo, cáquelo Estoy muy nerviosa, no puedo creerlo Amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos con algunos invitados Y esto es porque vamos a jugar la ruleta de la muerte Tenemos varios castigos Y el castigo que nos toque será el que tengamos que hacer Mi verdadera voz Si es algo que me preguntan Y de verdad yo quería ser muy sincera en este video Mi verdadera voz En todos los videos La edito, Dios Y luego cuando me los encuentro en la calle Volver a ser la voz de la edición Es un drama Hola Voy a ando un poco decaído Un poco cansado Así que me tomaré una bebida energética A ver si me animo ¿Alguien sabe el código de los condones retardantes? A ver, ¿cuáles te dicen? Estos Condones retardantes Yo testo no sé Porque como nadie me compra Espera un ratito Por favor Código condones Casa 4 Código condones retardantes Casa 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Hoy volvemos con las preguntas de estúpidas Hola chicos, como se lo han dado cuenta hace bastantes días que no subo video Esto se debe a que yo estaba grabando un videojuego la otra vez mi computador simplemente dejó de funcionar murió, se quemó, no sé qué pasó la verdad, intenté arreglarlo, lo mandé a un técnico y básicamente me dijo que el computador ya no sirve para nada Estas son las 7 llamadas más escalofriantes al 911 ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez nos hemos invitado a Corle Corle, Corle, Corle Ay, cerrado Bueno, ya sabéis que yo soy una persona que le cuesta mucho reírse así que bueno, vamos a ver este challenge que parece bastante seguirle para nosotros En el día de hoy nos encontramos en el Coliseo pero no estoy solo porque tengo a dos auténticos gladiadores conmigo Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo video Me pilláis en la calle con el móvil porque acaba de salir Pokémon GO Y todo, todo, todo esto que ven aquí es lo que vamos a necesitar para hacer 100 litros de slime Vamos a empezar Aquí les traemos 24 horas viendo papas Al parecer por accidente hoy haremos el tag del supermercado Badapun entró a la competencia señores Desconciento, déjame decirlo Badapun, oh my God entró con 200 mil suscriptores en marzo del 2016 Ah, empezó ahí a sembrar el terror Juan, te垂 CD, 20 mil suscriptores en marzo del 2016 y elкретín se da la себе la Qu Fauta cuide alternativa en marzo del 2016 Imaginemos que esto es tu cabeza, pues procedo a echarte un poquito de flis flis ¡Qué cago en la puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!